Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, porque como sabemos, ahora les voy a hablar del nuevo Alfa Romeo Milano y como dice aquí el título el pequeño Tonale llega con la pila cargada, bueno como sabemos el primer vehículo totalmente eléctrico de esta afamada marca automotriz británica, perteneciente al joven conglomerado automotriz multinacional Italo Franco Estadounidense Stellantis, llega cargado de carácter y con soluciones únicas para su segmento y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos la marca automotriz italiana Alfa Romeo vivió un reciente año 1023 realmente positivo con el tirón que se está experimentando esta firma automotriz italiana a nivel de ventas gracias a su modelo Tonale y bueno el cual es un CSUV que tiene mucho sentido los tiempos de hoy en día al ser uno de los segmentos con más demanda hasta ahora y bueno, y esto no hizo más que empezar porque ya que la marca automotriz italiana acaba de presentar un vehículo por debajo de su representante más vendido para cubrir también el segmento de los CSUV todavía más demandado y bueno, una nueva apuesta de la automotriz británica quedará que hablar y bueno, se habla acerca de un producto que aparte es bastante importante ya que tiene el privilegio de estrenar un sistema por función alimentado por batería dentro de la de la casa automotriz italiana y cuyo nombre ya se confirmó de manera oficial como Alfa Romeo Milano y bueno, en vez de llamarse Brenero que era el que todo el mundo creía y bueno este nuevo SUV exhibe un singular diseño que no será del gusto de todos y se dice que la marca automotriz italiana arriesgó y bastante y bueno como sabemos la marca automotriz del Visione creó una parte frontal bastante atribuida que integra una parrilla con el logo de esta firma automotriz en un formato XL, la versión Veloce hay que ir porque no va a pasar desapercibido junto para golpes o para choques como quieran decirle, con una gran entrada de aire central y unos grupos ópticos full LED matrix adaptativos 3 más 3 cuya parte inferior parece tener continuidad con otras aperturas que rodean a esta mencionada calandra y bueno, en cuanto a la saga destaca una luneta bastante inclinada que da forma a la icónica cola truncada haciendo referencia al legendario Giulia TZ con unos pilotos oscurecidos extendidos a cada lado y un portón que luce la letra de esta marca automotriz italiana y bueno, todo ello se complementa con unos pasos de ruedas musculosos que dan cabida a llantas de hasta 20 pulgadas y bueno Jean-Philippe Imparato, que en ese CEO de la marca automotriz italiana señaló que este coche está llamado a congregar una gran parte de las ventas de esta empresa automotriz italiana porque se posiciona en un segmento bastante popular como el VSUV con trincantes que pertenecen al mismísimo grupo Stellantis como los Peugeot 2008 o el Opel Mocha aparte de los Jeep Avenger y el Fiat 600 con lo que comparte gran parte de su ADN y bueno, pero claro, el Milano presenta una sección interior bastante diferenciada de todos ellos con un claro enfoque hacia el conductor para así vivir una experiencia de conducción auténtica y atractiva en este pequeño SUV no puede faltar el tablero de instrumentos digital de 10,25 pulgados y su histórico diseño de telescopio una pantalla táctil central del mismo tamaño para el sistema multimedia un panel de botones táctiles para el climatizador y otras funciones, así como también salida de aire con forma de cuadrifoclio el trébol de cuatro hojas y unos destacados asientos portivos marca Savelt y bueno, todo ello con la integración del Chad GPT en cuanto al maletero este modelo presume de hasta 400 litros de capacidad y la posibilidad de guardar cables debajo del capó las variantes totalmente eléctricas y bueno, con la llegada de Milano en 2024 Alfa Romeo completa una gama capaz de satisfacer los deseos de todos nuestros fans Milano pretende ser una simbólica bienvenida de nuevo a todos nuestros fans o sea, a todos nuestros fans alfistas como propietarios del Yuleta y del Mito han estado esperando para confirmar su amor por Alfa Romeo también sirve como bienvenida a cualquiera que busque una experiencia deportiva única en este segmento y la belleza distintiva del diseño italiano el Milano es el primer hito en el proceso de transición de la marca hacia la electricidad y al igual que el Tonale tiene la importancia de fortalecer aún más la presencia global de Alfa Romeo eso es lo que asegura el mismísimo emparato y bueno bueno, con esto el primer vehículo totalmente eléctrico de la casa automotriz italiana se sitúa por debajo del Tonale utilizando la plataforma STLA Small empleada para los ya mencionados modelos de las marcas Jeep y Fiat y bueno, no obstante no se habla aquí acerca de un modelo que vaya a utilizar exclusivamente un tren motriz alimentado por batería porque el hermano pequeño Tonale también va a estar disponible con motores de combustión interna también electrificados y bueno, si se comienza por los trenes de potencia totalmente eléctrico se tiene una versión de acceso con un total de que tiene como potencia 156 caballos de fuera 156 caballos y 260 Nm que se asocia a una batería que tiene como capacidad 54 kWh lo que resulta en una autonomía que tiene 410 km entre carga y bueno, una carga que necesita por lo menos 30 minutos para pasar de 10 al 80% siempre que se realicen con corriente continua a potencia de 100 kW y bueno, esta mencionada batería también se encarga de dar vida al Milano más prestacional aquel que llega con el apellido Veloce con el propósito promete grandes dosis de deportividad y un total y tiene como potencia total 240 CV y bueno, una cifra similar a la de sus primos hermanos como el Lancia Apsilon HF y el Avar 606 y bueno esta variante de coche deportivo también acompaña también está acompañado de la dirección más directa del segmento 14.61 suspensión rebajada 25 milímetros barra estabilizadora específica y unos frenos delanteros con discos de más de 380 milímetros y pinzas con 4 pistones así como las ya mencionadas llantas de 20 pulgadas y un diferencial autoblocante de tipo torcen y bueno todos estos elementos nos ofrecen la única variante híbrida disponible que recurre al extendido sistema de profusión de 136 CV de la ya mencionada marca Stellantis con hibridación ligera 48 V y cambio automático con doble embriague con 6 marchas integra un motor eléctrico que tiene 21 kW y bueno este tren motriz puede ir acompañado con un sistema de tracción total Q4 con gestión automatizada del eje de tracción posterior y bueno a nivel de chasis también cabe mencionar que el equipo de ingenieros a cargo del desarrollo de este proyecto como los 4C 8C y ULGTA entre otros fue el encargado de poner a punto este mismo coche con el propósito de lograr el mejor manejo y la mejor dinámica de conducción de su clase haciendo intervenciones específicas y dirigidas en la suspensión con una geometría de dirección directa y extremadamente precisa para garantizar curvas rápidas con un alto nivel de agarre por supuesto nos falta el sistema alfa de DNA con los con los modos dynamic natural y avance en efficiency sin olvidarse un cuarto programa para condiciones bajas de adherencia a las variantes Q4 y bueno está disponible con las variantes híbrida e híbrida Q4 eléctrica y eléctrica veloce y este modelo abre sus pedidos con una edición especial de lanzamiento llamada especiales para las motorizaciones que tienen 136 y 156 CV y bueno esta llega con detalles únicos como el emblema progreso con toques en rojo arese llantas de aleación que tienen 18 pulgadas tapicería vinilo y tela espiga volante de cuero y asiento el conductor eléctrico con funciones masajes bueno todo ello sin olvidarse la navegación conectada un portón posterior mano libre cámara trasera 180 grados y un sistema sin llave con tecnología acceso de proximidad y bueno cabe mencionar que la oferta la completan tres packs llamados Tecno Premium Sport y los precios de este modelo son los siguientes estos que vemos acá y bueno para con el propósito ser competitiva por los siguientes años Alfa Romeo va a necesitar una completa línea de productos nueva factura en total serán cuatro de las novedades que se van a ver dos de ellas corresponden con los respectivos sucesores de los modelos Julia y Stelvio mientras que la cuarta será el VSUV al que se está haciendo referencia en esta nota noticiosa y bueno la empresa italiana afirma que no decidió aún que hará con la restante pero sí que competirá fuera de Europa dando a entender que también va a llegar a Estados Unidos por último pero no menos importante cabe mencionar que uno de los objetivos de Alfa Romeo es presentar un modelo significativo cada año hasta el año 1030 ya sea una novedad o un producto actualizado y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao un producto actualizado de Alfa Romeo de Alfa Romeo